Hola, bienvenidos al curso en línea de latín básico de la Universidad de Valencia. Hoy vamos a hacer una recapitulación de los conceptos principales aprendidos en los módulos 1 a 4. Vamos a ver la estructura de la frase simple latina y cómo la podemos traducir. El latín es una lengua S-O-V. ¿Qué quiere decir esto? Que el sintagma sujeto va delante del predicado y que dentro del predicado generalmente el verbo va al final. Por tanto, los complementos los encontraremos delante del predicado. Aquí tenemos un ejemplo, pastor, montes, huidet, una frase simple en la que observamos el verbo al final y esta es la secuencia lógica en latín. Pastor sujeto en nominativo, montes complemento directo en acusativo, huidet el verbo. Es tan singular porque concuerda con pastor. El pastor ve los montes. Este orden se puede alterar para poner énfasis en alguna de las partes de la oración. Aquí, por ejemplo, en una oración interrogativa, huides ne, montes o pastor. Aquí vemos un ne, que es una partícula que sirve para introducir interrogaciones. Pero lo que llama la atención es que huides, el verbo, en vez de estar al final, está al principio. Porque se quiere poner énfasis en esta palabra en concreto. Estar viendo las montañas, pastor. En latín, los sintagmas formados por adjetivos y sustantivos también siguen este orden. El adjetivo o cualquier tipo de determinante va delante del sustantivo y concuerda, como ya sabemos, en género, número y caso con él. Prudence, pastor, nominativo, singular, masculino. Altos, montes, acusativo, plural, masculino también. El primer sintagma es el sujeto, porque está en nominativo. Y el segundo es el complemento directo, porque está en acusativo. Huidet, que es el verbo, está en singular porque ha de concordar con el sujeto, que es singular. El pastor prudente observa las altas montañas. Bien, como las funciones sintácticas están marcadas por las desinencias casuales, este orden lógico de las palabras se puede alterar. Y, a pesar de que cambiemos el orden, bien para llamar la atención sobre una palabra, como hemos visto antes, bien por necesidades métricas en una poesía, aunque cambiemos este orden, como digo, el análisis de la frase y de cada uno de los componentes no se altera. Aquí, por ejemplo, altos, pastor, montes, huidet. Altos sabemos que determina a montes. ¿Por qué? Porque concuerda en género, número y caso. Está en plural, acusativo, plural, masculino. Mientras que pastor no lleva ningún tipo de determinante. Entonces, a pesar de este orden, nosotros tenemos que traducir en castellano, el pastor observa las altas montañas. Por ello, es importante siempre fijarnos en las desinencias de caso. Antes de comenzar a hacer el análisis sintático, tenemos que fijarnos en la morfología y luego analizamos la frase y, por último, traducimos, como estamos haciendo y como vamos a ver a continuación. Bien, ¿cuál es el proceso a seguir, por tanto? Nos vamos a fijar siempre, el primer paso va a ser fijarnos en el verbo, que es quien más información nos va a dar de la frase. Si es singular o plural, para identificar el sujeto. Si es transitivo o intransitivo, si se trata de un verbo copulativo, si está en activa o en pasiva, etc. Nos va a dar mucha información sobre el resto de componentes de la frase. Si el verbo es copulativo, esperaremos un atributo también en caso nominativo, como aquí, pastor, fortis, est, el pastor es fuerte. El atributo tiene que concertar también en género, número y caso. Los dos están, pastor y fortis, en nominativo masculino, singular. En el otro ejemplo, with it, ya es un verbo transitivo, ver, ver algo. Necesitamos un complemento directo, pues esto nos hace que busquemos un acusativo. El acusativo de esta frase es montes, está en plural. Y pastor está en singular, por eso el verbo está en singular. El pastor observa las montañas. Bien, una vez hemos identificado el verbo, que como hemos dicho, nos dará la información sustancial de la frase, localizamos el sujeto que ha de concordar con el verbo. Verbo en singular, sujeto en singular, en nominativo. Verbo en plural, o un nominativo plural, o más nominativos singulares, como aquí. Pastor et canis, el pastor y el perro observan las montañas. También dentro del sujeto, o dentro de los otros complementos, podemos tener algún tipo de determinante. Fortes, pastores. Fortes es un determinante que modifica a pastores. Fortis, pastor, lo mismo, pero en singular. Estos son complementos del sujeto que concuerdan con él en el género, número y caso. O esta posición, pastor, fortis, homo, un hombre fuerte, observa las montañas. También ha de concordar en género, número y caso. Bien, si el verbo es transitivo, obviamente tenemos que buscarle un complemento directo. ¿En qué caso irá este complemento directo? En acusativo. Fortis, pastor, altos, montes, huidet. El pastor fuerte observa las altas montañas. Como siempre aquí, concuerdan dentro de cada sintagma, hay concordancia en género, número y caso. Por último, comprobaremos si hay más complementos dentro de la frase. Si hay un complemento indirecto, que está en dativo, complementos circunstanciales, etc. O incluso si dentro de alguno de estos sintagmas hay un genitivo, que también sabemos que complementará cualquiera de los sustantivos, estén en el caso que estén. En la frase que tenemos aquí, fortis, pastor, nominativo singular. Multas, capras, acusativo plural, objeto directo. Suo, domino, dativo singular, complemento indirecto. In monte, hablativo singular, con una preposición, complemento circunstancial, de lugar. Y servat, el verbo, que está en singular porque concuerda con fortis, pastor, que es el sujeto. Y podemos traducirla ya en el orden lógico que se sigue en castellano, que es sujeto, verbo y complementos. El fuerte, pastor, observa, vigila muchas capras para su señor en el monte. Bien, recordad que en el material complementario vamos a encontrar muchos ejemplos y mucha información para completar el contenido de todos estos módulos. Gracias.